Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! En español, más o menos, Arifureta, de lo común a lo más fuerte del mundo No me pregunten qué es Arifureta porque no he encontrado qué es Si lo saben, déjenlo aquí en los comentarios Por favor En este anime, toda una clase japonesa es transportada a otro mundo Para servir como sus héroes en una guerra que lleva muchos años Y cada miembro de esta clase es un tipo de héroe distinto Hay de héroes a héroes Y para desgracia de nuestro protagonista, Ahime A él le toca uno de los peores trabajos ¿Va a rendero? Casi, ese es el peor, a él le toca el segundo peor Y dada su manera un tanto asocial de ser apática Es boleado por sus compañeros de clase Lo cual crece al llegar a un mundo en el que todos tienen poder Y aún con todo esto, es traicionado por uno de sus compañeros Dada la envidia que tenía porque la idol del grupo La chica más guapa del grupo Tiene cierto aprecio por Ahime Lo hace caer dentro de un calabozo Y es dado por muerto Pero Ahime milagrosamente sobrevive Y después de ciertas circunstancias se va haciendo muy poderoso Entonces poco a poco irá ganando más poder Y teniendo compañeras nuevas Ay, chuchita Con todo lo que implica, perro Este anime más que nada tiene la típica historia del protagonista débil Que se va haciendo fuerte Y de hecho termina siendo el más fuerte de todos Aunque tiene un poco de crédito porque no es como que haya ganado poder de la nada Sino que nos muestran como va adquiriendo habilidades Y se va haciendo fuerte poco a poco Si tiene sus dificultades de las cuales no podría salir sin sus compañeros Y eso es lo único que no lo vuelve un protagonista aburrido El detalle negativo con este anime que era tan esperado Es que adaptó de mala manera la novela ligera Que es el material original Y lo puedo decir ahora mejor Porque ya leí el primer volumen por lo menos El anime abarca creo que cuatro volúmenes Y puedo decir que el trasfondo del personaje Los digamos inicios de no solo de él sino de todo el grupo Son cortados en el anime El anime ya te adentra cuando están en el mundo Cuando ya están en el calabozo de Nahime es traicionado Pero falta mucho contexto antes de Nunca nos presentan bien a los personajes Ni siquiera al protagonista No sabemos cómo llegaron ahí Si hay algunos flashbacks Algo de información que te dan Pero y ya Y también no hay mucho fondo religioso y político Respecto al mundo en el que llegan Con respecto a la guerra que están viviendo ahí El por qué fueron invocados Todo eso es cortado en el anime Así que entiendo el enojo de los fans Y ya leyendo comentarios me enteré Que cortaron prácticamente como un volumen y medio Cosas importantes o cosas interesantes en la novela ligera Todo porque se apresuraron a llegar a cierto punto de la serie Bueno de la historia De no ser por estos detalles yo no me habría dado cuenta De hecho me estaba gustando mucho el anime En los primeros tres capítulos Excepto por esa cosquillita que tenía De que faltaba algo antes de Pero en sí no está mal resumido No está mal hecho Pero sí el problema es cuando realmente Leíste las novelas sabes el contexto que hay detrás Ahí se entiende el enojo de los fans A pesar de que fue un buen anime De que esté bien animado Con algunos detalles en la animación 3D Que usa para los monstruos principalmente A veces sí llegan a ver muy fuera de escena O con movimientos muy malos Realmente fue un anime decente La historia creo que es interesante Tiene comedia Sí tiene fanservice Las peleas estuvieron creo que muy bien animadas Bueno haciendo énfasis en eso A lo mejor algo negativo que tiene Es que meten comedia innecesaria tipo Marvel En alguna de las peleas entonces llega a ser un poco de más Pero bueno Siguen siendo interesantes Tiene un gran diseño de personajes También se esfuerza mucho en los monstruos En los trajes de cada uno de ellos Y realmente creo que no se ve ningún capítulo Que decaiga la animación Así que por ese lado vamos bien Los personajes llegan a ser interesantes Tenemos mucho cliché como el típico Guapo popular de la clase Que pues es el mayor héroe de todos Como dijimos tenemos al idol A la chica guapa también de toda la clase Y la cual curiosamente quiere al protagonista Aunque no lo admita abiertamente El envidioso por supuesto Y el más cliché de todos El protagonista Soso Medio inútil A social Que bueno va cambiando su forma de ser Aquí hay un detalle con el protagonista Porque Si tiene mayor desarrollo en la novela Hablando de cuando está En el calabozo Cuando lo traicionan Se muestra el sufrimiento que tiene Se muestra por qué cambia en sus ideales En el anime es bastante apresurado Si hicieron falta capítulos Para mostrar todo el trasfondo Que tenía el protagonista Yo creo que con dos capítulos antes Habrían podido desarrollar de mejor manera Porque de ser así Pasa a ser alguien más agresivo Va en contra de todo Lo que se le ponga enfrente Si es que le estorba a su misión Que en este caso es Conquistar las mazmorras Encontrar el poder Que lo lleve a su mundo original ¿Qué? Conquistando las mazmorras Bueno, los calabozos entonces Bueno, hablando de las mazmorras Por supuesto Tenemos al grupo de chicas Que acompaña al protagonista En este caso La principal Viene siendo Yue Que es una Princesa vampiro De 300 años Que es la aclamada Loli de la serie Ya saben por dónde va la cosa Tenemos a Shea Que es una chica Conejo Llega a ser algo desesperante Realmente Es bastante animada Bastante enérgica Pero Tanto que se le enseñó Al protagonista Llega a ser molesta Pero aún más molesta Llega a ser Tío Que es una Dragonite O no recuerdo Cómo la llaman ¿Una Pokémon? Dragonite No, Dragonite La cual es una Pervertida masoquista Que disfruta Que el protagonista Se la pase rechazándola A menos en el personal Odio ese tipo de personajes Tiene una que otra Escena buena En especial de pelea Pero realmente Es bastante odiosa Y digo Cada una Tiene su pequeño desarrollo No solo ellas Todos los personajes Porque también le dan Cierta importancia Al resto de compañeros De clase De Ajime Pero repito Mucho de ello Lo cortan Con la parte De la novela Que quitaron Al principio Fuera de esto Sin saber Lo de la novela Pues es pasable Típico Que en los animes Pues no desarrollan Bien a sus personajes O como Los desarrollan Muy rápido Como quieran verlo La música No tiene nada Excepcional Digo El opening Y el ending Son buenos A mi parecer En especial El opening Pero tampoco Me pareció Una maravilla Y el score Pues es muy típico De estos animes Y se cae Y se cae De pelea Ya para terminar El video Y evitar hacer Un posible spoiler Vamos con mi opinión Personal Y calificación Como dije anteriormente Me estaba gustando El anime Me parecía como que Muy común Pero con una historia Interesante Hasta que me fui Interiando de estos aspectos De la novela Que cortaron Y efectivamente Leí el primer volumen Y me di cuenta de ello Y si Podría decir que hasta Cierto punto Me llegó a molestar También un poco Disfruté a su manera El anime Como dije Creo que Está bien resumido Más adelante Al menos no te das cuenta De ciertos cortes Pero de ser fan Yo creo que también Estaría bastante molesto No tengo problema Con la animación Me parece muy buena Tampoco con la música Así que voy a tratar De ser objetivo Olvidándome completamente De la novela ligera Puedo decir que es un buen anime Que llega a resultar Más cliché que nada Pero puede ser entretenido Así que sin objetivo Le voy a poner Un 8 de calificación Me parece Que está decente Porque En una temporada Llena de isekais Me pareció de lo mejorcito Pero repito Si lo veo como Como Los fans O como alguien Que leyó por lo menos El primer volumen Créame que le pondré Una calificación Menor Sin objetivo Como alguien Que no conoce El material original Le voy a poner Ese 8 Solamente por eso Y después Me van a venir encima Por calificarlo De buena manera Y para fortuna O desgracia De muchos Ya fue anunciada Segunda temporada O sea que A pesar de todas Las críticas Le fue bien Tuvo éxito Ya veremos Que tal La segunda temporada Para el próximo año Y esperemos Saquen Ovas Por lo menos Contándonos Un poco más De lo que cortaron Vaya Y que no sea Solo por beneficio Del fanservice Y algo que olvidé comentar Llega a estorbar Un poco En la serie Se me hace un poco Innecesario el que trae Pero nada que decir La novela Es igual Y esto ha sido todo Por el video Espero que os haya gustado Si fue así No ven Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que se avise Cuando subamos Un nuevo video Y seguirme en nuestras Redes sociales Facebook E Instagram Y una otra red Personal Que vamos a dejar Por aquí No le voy a dar gusto Al señor Chuy Con mi bailecito Gracias Rayos Y así nada más Comentar Aquí en el despido Soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chuy Y a como preferir Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!